¡Hazle caso a tus papás! ¡Olvídame! ¡Olvídame! ¡Mira bien por dónde vas! ¡Olvídame! ¡No hagas caso del amor! ¡Y olvídame! Yo soy muy pobre, por eso dicen que soy lo peor Busca a un muchacho que sea a tu altura Que tenga despacho, dime figura Busca a un muchacho que sea a tu altura Haz muy felices a tus papás ¡Hazle caso a tus papás! ¡Olvídame! ¡Mira bien por dónde vas! ¡Y olvídame! ¡No hagas caso del amor! ¡Y olvídame! Yo soy muy pobre, por eso dicen que soy lo peor Yo sí te quiero, mi amor es puro Nací sin dinero, no sé mi futuro Busca a un muchacho que sea a tu altura ¡Hazle caso a tus papás! ¡Hazle caso a tus papás! ¡Hazle caso a tus papás! ¡Olvídame! ¡Mira bien por dónde vas! ¡Olvídame! ¡Mira bien por dónde vas! ¡Olvídame! Yo soy muy pobre, por eso dicen que soy lo peor Busca a un muchacho que sea a tu altura Que tenga despacho, dinero y figuras Busca a un muchacho que esté a tu altura Haz muy felices a tus papás Busca a un muchacho que esté a tu altura Que tenga despacho, dinero y figuras Busca a un muchacho que esté a tu altura Haz muy felices a tu papás